La espacialidad que tiene este sistema, este sistema es como si tú me preguntas qué diferencia hay entre ver la luna o ver toda la galaxia. Si tú tienes un sonido estéreo, tú estás oyendo dos emisiones y todos los instrumentos están concentrados ahí, pero si tú estás oyendo los instrumentos distribuidos en el espacio, pues estás flipando. Este proyecto de Malinche Sinfónico, que está espectacular en Dolby Atmos, en su génesis, en su origen, tenía el potencial de mezclarse en este sistema, sobre todo porque te sitúa en el contexto de estar situado en medio de la orquesta, incluso un poquito más allá, porque hay cosas que las escuchas mejor aquí que allí. En el sonido ha habido grandes saltos que han marcado estilo, y Dolby en este caso ha dado ese salto y yo ya creo que esto no tiene vuelta atrás. Tú ya oyes la música así, quieres escucharla así. Ya estoy enganchado al camello de Dolby Atmos. ¡Gracias!